¿Cómo resististe? Amigo, con pollo mole. Bueno, la Escuela Checa, esperemos que hagas algo, maestro. Mirá que el crack es bien espeso, duro, como una roca. Sí, saludos para Garcilaso, Bichela, Montroso. Para Máximo Berriel. Para Emanuel de Buenos Aires. Ezequiel también de Buenos Aires. Está autografado. Ahora déjalo, Bichela. A Biche de la luz, claro. Eso es lo que quiere, él lo que quiere es romper. Se viene acá donde me acuerdo que estábamos... Rompió. Estábamos en Trevejo. Bueno, acá... Se decreta un paro, un paro terminal. Un golpe así. Generali, ya estás mal. Siempre estás mal. Pero mirá todo este flanco inmóvil. Trevejo estaba allá en Riqueno. Saque, saque cosas, Generali. Si, saque, saque, raje. Hola, hola. ¿Cómo andas? Vos andabas bien hasta ahora. Vos andabas bien hasta ahora. Porque ahora acabaste todo esto. Acá vas a perder un peón. Estamos todos charlando así, viste. Vos he perdido. Vas a perder un peón. Lamentablemente vas a perder un peón. Si, si, si. Por más que amague vas a perder un peón. Si es con Jackie va a ser duro. Esa es una jugada un poco artera. Te dije que cada vez está más comprimido. De golpe. Y este, y no sabía qué hacer el tipo, viste. O sea. Yo arranco caminando y no pasa nada. Comé, comé. No lo sé. Resistí, resistí. Sacá lo que está en el aire. Sacá lo que está en el aire. Sacá lo que está en el aire. Te ayudó. Bien jugado, bien jugado. Muy bien, muy bien, muy bien. Tratá de sacar las piezas. Si yo te pago. Sacá lo que traía en la mano. Te doy 20 pesos, 20 pesos. La ultramiserable. La ultramiserable espantosa jugada. Es horrible. Lo peor es que hay más todavía. Más gente que siga atacando. Más gente. Todo por un reón. Y qué peor. Más que hay que entregarlo y seguir con esta vida. Bien visto, prendís. Pa' qué querías ese peor. Pa' qué querías ese peor. Pa' que querías ese peor mugriento. Estaba bueno que en el Pipolo quiere salvar todo. Pa' no, de carajo. Podés tapar. Esclavo del amor. Esclavo, totalmente esclavo. Ahora sí. Geralli, te hemos visto mal. Pero hoy está peor que nunca. La ultradura trae más. La ultradura. Con el que me encontré también. No mucho. Hace como dos años. Capaz pero acostado. No tiene apuro. Bueno. Sin apuro, ¿no? Geralli, vamos. Eso bajalo, eso bajalo. Sí, comelo. Que viene ahora el 15 de diciembre. Claro, nada. Comelo y salí de la clavada, porque. Van a venir más clavadas. No, pero tiene que salir de ahí. Claro. No hay chamba. La jugó en Dubái también. No trabajó con nadie. Gente. Esto está feo mismo. Hay una ultra de macho. Sí, sacala el rey. Esa. Pa'l otro lado, ¿no? No, pa'l otro lado no. ¿Y ese hack que lo vio? El azar. Sí. El azar llegó. El azar llegó. El azar llegó. El azar llegó. Esos son hombres de verdad, ¿eh? Ellos son más jóvenes. Sí. La ultra clavada. Pero. Pero capaz que aguanta, ¿sabes? Esto va a ser. Puede ser el gran título. La ultra clavada. No aguanta. No aguanta. Esta ha sido. Ah. Bueno. Claro. Me voy. Ah, me voy. Sí, pero no te vas a ir para siempre. ¿A dónde te vas? No. No. Andaste, Geraldi. Y bueno, tenés una. O dos. No, no. No, no. Está bien, está bien. No la hay. No, no había visto primero por mí. Acá, eh. Se derrumbó el sistema. Acá no va a la escuela checa. Gran partida, Geraldi iguales. Sí, bueno. Fue rápido la rueda, eh. Eh, eh, eh. Ganó el Kraken velozmente acá. Eso, venía la ultra clavada. Fue dura.